Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Interés general. El próximo cuatro de agosto se realizará la fiesta del Día del Niño. La Municipalidad de Villa Mercedes realizará la fiesta del Día del Niño el próximo domingo cuatro de agosto. Se presentarán obras de teatro, magos, títeres, actuará el payaso Pelazo, artistas locales, sorteo de importantes premios y se les entregarán a los niños máquinas fotográficas con las cuales podrán participar de un concurso a nivel provincial, reflejando su barrio o ciudad. Esta gran fiesta, como todos los años, se realizará en el complejo Calle Angosta a partir de las catorce y treinta horas, organizada por el municipio con el apoyo del gobierno de la provincia. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios a Luis. Información en movimiento. En movimiento.